Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en la presentación de la lista de candidatos del Frente Progresista Cívico y Social. Se encuentran presentes el diputado Lamberto, el diputado Joaquín Blanco, el candidato a intendente Horacio Traini, candidato a concejales Mariana Menghini y Jerónimo Solimano. Bueno, le vamos a dar la palabra, para no demorarlos más, que inicie Lamberto la charla. Bueno, muchas gracias. Dos o tres temas primero y después hacemos preguntas y respuestas. En primer lugar, nosotros tenemos una encuesta del día martes, es la tercera que hemos hecho post-primarias, y nos está dando 41% a Bufati, 21% a Rossi, y 23% a Dulce. 41, 26, 23. O sea que se está llevando un Fati que lleva 15 puntos a Rossi y 18 puntos a Densé. Y si bien los partidos hay que jugarlos, nos parece que estamos ante un resultado muy difícil de modificar, que para nosotros es ratificar lo que se viene verificando, como tendencia ya desde hace mucho tiempo, donde casi un 45% de los santafesinos quiere que haya una continuidad del frente, contra un 27 o 28% que pide, que sostiene que debería volver el justicianismo. O sea, Bufati se va acercando en su porcentaje a ese 45% de ciudadanos que quieren que continúe el frente otros cuatro años más a cargo del gobierno de la provincia. El segundo tema es que a nosotros nos parece que estando ya consolidado el triunfo de Antonio Bufati y la fórmula del Fati-Gem es muy importante el voto, como nos está diciendo nuestro eslogan, que está a la cuatro en todas las categorías. Por un lado, tenemos un proceso electoral, le diría más simple, ya no se votan listas internas, sino que se vota una sola categoría de candidatos por partido político. Esto simplifica el procedimiento, hay menos listas. Nosotros hoy somos la lista Frente Progresista Civil y Social, somos el frente que ganó las elecciones en el año 2007 con la fórmula bien artesio y somos el frente que en coalición política está gobernando la provincia de Santa Fe exitosamente desde el año 2007 hasta la fecha. O sea, nosotros estamos diciendo vote a la cuatro la lista de Frente Progresista en las distintas categorías, que por supuesto son la categoría de gobernador y vice de Bufati-Gem, la categoría de diputados que encabeza de que nos habla Lamberto y que nos acompaña en la lista Griselda Tecio, la actual vicegobernadora de la provincia y a su vez quien fuera compañera de fórmula de Hermes Wiener en la fórmula Wiener Tecio que ganó la provincia luego de 24 años de gobierno justicial. Quizás no lo habico como candidato a senador para nosotros es muy importante un cambio cuantitativo y cualitativo en el Senado cuantitativo porque quisiéramos tener una mayoría que hoy el Frente no tiene y cualitativo porque nos interesaría que el senador de General López sea del Frente iniciando un nuevo tiempo de un senador que esté en armonía y en sintonía con el gobierno de la provincia. Y como candidatos a intendente por Rufino por supuesto que acompañamos a Horacio Traini nos parece importante que haya autoridades locales en armonía y en sintonía con el gobierno de la provincia creo que el gobierno de la provincia se ha preocupado mucho por Rufino y sin duda se preocuparía profundamente en lograr políticas comunes si tuviesen más autoridades que pensar y compartir en un proyecto político que es el proyecto político del Frente. Por supuesto que a su vez apoyamos a Jerónimo Solimán y Mariana Menghini que son los candidatos a concejales del Frente en la idea de lograr que frente a una futura intendencia del Frente también tengamos legisladores que acompañen desde el Consejo Municipal un proyecto político. O sea nosotros claramente nos sentimos un proyecto político un proyecto del Frente y en toda la provincia estamos levantando la idea de bueno de dotar a todas las categorías y lo hacemos con todo respeto y con toda responsabilidad porque nos podemos exhibir todos conjuntamente. Yo estuve el día miércoles en Santa Fe con el presidente de la Unión Cívica Radical candidato senador Hugo Marcucci con el candidato intendente José Carval he estado acompañado en muchas de las actividades de esta semana por Gisela Tecio hemos estado compartiendo con los partidos del Frente un acto importante en la ciudad de Rosario el día domingo hemos estado en la noche de ayer con el intendente Dicci hoy con el gobernador Wiener esta mañana con Antonio Bonfatti o sea que donde nosotros llegamos el Frente está unido el Frente se presenta absolutamente monolítico absolutamente dispuesto a trabajar a gobernar y por supuesto a que el 24 de julio se inicie un nuevo tiempo político en la provincia de Santa Fe con un Frente absolutamente consolidado nosotros decimos esto porque en todos lados nos podemos exhibir sin problema vamos todos juntos si a veces nos dividimos es por problemas estrictamente de campaña pero cuando podemos juntarnos y ofrecer las cinco candidaturas lo hacemos porque nos parece muy importante esto lo digo porque dentro de lo que es la lista de justicialismo eso no se da es muy difícil lograr que haya senadores junto al candidato a gobernador o algunos diputados junto al senador o en su caso algunos diputados y senadores junto al candidato a gobernador me parece que esa es la gran diferencia eso es lo que persigue el ciudadano y nosotros esto ya lo vimos a partir del 22 de mayo cuando se dieron las primeras encuestas donde se le daba que Rossi no iba a ganar la provincia que estaba ya con una tendencia de votos bastante distante de Bonfatti ya hubo sectores del justicialismo que se plantearon bueno recluirse o retirarse hacia los cargos legislativos y uno se pregunta por qué bueno para salvar una parte del poder y centralmente para pensar en cómo se obstaculiza el futuro del gobierno de Bonfatti a partir de diciembre del año 2012 nosotros en función de esto creemos que es muy importante el voto en armonía no es suficiente a veces ganar en la fórmula gobernador y vice sino también es importante que haya un acompañamiento legislativo que te permita gobernar la idea de gobernabilidad no es para nosotros un tema menor sabemos que en frente no tenemos a las carnalitas descalzas sino tenemos a un partido justicialista que le costó mucho trabajo entender que habían perdido las elecciones provinciales hicieron la teoría de los palos en la rueda los implementaron bastante eficientemente en el senado obstaculizando bastante el gobierno de Wiener y hoy intentan de cierta forma llevar esta idea de los palos en la rueda a ambas cámaras por lo tanto a nosotros nos parece importante el voto en armonía el voto en sintonía y con satisfacción nosotros vamos viendo que esto lo entiende y lo empieza a entender la ciudadanía esta idea de votar a la 4 en todas las categorías empieza a ser entendido por el ciudadano que no es tonto la ciudadanía tiene un sentido común que sabe que no se puede por un lado votar a un gobernador votar a un vicegobernador y por el otro lado no votar un cargo legislativo para que no pueda gobernar eso no se ha dado otras veces y no se va a dar pero bueno esta idea teórica que hicieron poner en marcha nosotros por supuesto la estamos contrarrestando con la explicación de lo que significa para nosotros poder gobernar poder llevar adelante todos los planes que tiene Bonfatti planes que centralmente son derechos nosotros no estamos en planteos fuera de lo normal ni en shopping ni en barrio cerrado sino estamos en planteos de derechos de derechos a la salud de derechos a la educación derechos a la justicia derechos a la vivienda derechos al agua al agua potable derechos a una empresa energética que funcione que sea eficiente o sea cosas simples pero que en esta provincia tiene 40 años que no se hacían no se hacían hospitales no se hacían centros de salud no se hacía un blanqueo de titularizaciones de docentes no se implementaba correctamente un secundario no se hacían correctamente obras públicas no se hacían obras viales bueno ni se hacían proyectos de acueductos ni de defensa contra las inundaciones bueno todo eso lo que hoy en 4 años se está haciendo y que para nosotros con todo orgullo decimos que hemos hecho en 4 años lo que no se hizo en 40 años entonces nosotros y con esta introducción por supuesto que creo que es importante que hagamos preguntas creo que nosotros el día 24 debemos por un lado ratificar el triunfo debemos dar la continuidad al gobierno de Biden a través de la figura de Bonfato y GEM esta tendencia se va a ratificar el 24 de junio creemos que va a ser una diferencia importante y creemos a su vez que debemos votar a la lista 4 de todas las categorías como parte de un proyecto político un proyecto político transformador que cuando más está amalgamado en sus distintas categorías más está en condiciones de seguir avanzando de seguir consolidándose bueno en estos 4 años hemos creado la estructura de una nueva provincia hemos puesto las paredes de una nueva provincia y en los próximos 4 años debemos ya colocar el techo y dar contenido humano a una construcción que siente la base definitiva de derechos que no vuelva nunca más para atrás no vuelve más para atrás un plan de salud como no vuelve más para atrás un plan de salud Rosario no vuelve más para atrás una educación en calidad si realmente la empujamos para ese camino no vuelve más para atrás una política de acueductos si nosotros le seguimos dando fuerza hacia adelante no vuelve para atrás una privatización de la EPE si nosotros hacemos de la empresa una empresa eficiente que dé respuesta a todos los ciudadanos tanto residentes como a la producción en definitiva si seguimos generando derechos y que estos derechos los asimiles los comprenda y los sienta la comunidad los afianza y los consoride a través de un nuevo periodo de gobierno así que esto es lo que queríamos plantearle nosotros como diputados provinciales tenemos quizás la categoría menos visible para el ciudadano menos visible porque en general el diputado iba pegado a la boleta del gobernador no había elecciones con renovación parcial y esto hacía que bueno uno votara la lista de diputados porque iba pegado a la del gobernador hoy nosotros creo que con satisfacción podemos explicar todo lo que hemos hecho como diputados sentirnos parte de un proyecto transformador un proyecto que en estos cuatro años ha generado una legislación sin precedentes en esta provincia le hablo de las paritarias docentes de salud de los comités mixtos de higiene y seguridad del trabajo de la ley de regularización de vivienda de la FONAVI de las 5 leyes para implementar el código de procedimiento penal de la mediación obligatoria de las pequeñas causas de los bonos para la policía de los bonos para los ex bancarios transferidos de la ley de bomberos si hoy tenemos una ley de bomberos que lo reconoce con su obra social con su jubilación con su seguro de vida gracias